Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para nosotros conectar una vez más con todos ustedes en esta nueva entrega de Noticias Edumas. Así es Angelina y para más informaciones como las que verán a continuación hablando de cultura y educación, todo esto en Impacto Central. Acompáñenos. Iniciamos de inmediato con este bloque informativo, como siempre con las principales informaciones del ámbito de educación. Y a propósito, el Ministerio de Educación presentó las memorias de gestión del periodo 2020-2024, que incluye los logros que han impactado de manera positiva la calidad de la educación dominicana. La periodista Andrea García preparó una interesante historia sobre este tema y nos da más detalles a continuación. Con la presencia de la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el Ministro de Educación, Ángel Hernández, presentó las memorias de gestión del periodo 2020-2024, mediante el cual destacó los principales programas e iniciativas desarrollados por la institución educativa en favor del aprendizaje, así como las proyecciones de los próximos años. Asimismo, resaltó el programa de edificaciones escolares, donde incorporaron 2.094 nuevas aulas a través de la inauguración de 135 planteles escolares a nivel nacional. De poner en evidencia lo que el Ministerio ha hecho en los últimos cuatro años, muy especialmente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos que impactan en la calidad de la educación, y creo que eso es lo fundamental. Mientras que la Viceministra Anser Chequer resaltó que el trabajo que el Ministerio ha realizado ha sido muy placentero, y a la vez manifiesta que el sistema educativo dominicano ha mejorado extremadamente y seguirá mejorando. Hoy se publicaron las memorias de la gestión 2024 en educación, y realmente fue un recuento de los principales logros y avances que se ha tenido en el sistema educativo dominicano. El ministro destacó entre esos logros todo lo que se ha hecho para ampliar cobertura en el nivel inicial de 3 a 5 años, para avanzar en la alfabetización inicial, en la etapa oportuna, en los primeros grados, con el aprendizaje de la lectura, la estructura y la matemática, también todo lo relativo a la formación de los docentes, a la entrega de material didáctico, de libros de texto para todos, del avance en la robótica, en el STEAM, así como también avances en la gestión, en el trabajo con los directores de centro, y en fin, una serie de mejoras que se han logrado, tanto en la parte pedagógica, con el nuevo currículum, con el nuevo sistema de evaluación, con las nuevas normas de convivencia y los distintos programas que se están desarrollando. El ministro de Educación, Ángel Hernández, resaltó la formación y la capacitación docente que han facilitado para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes, y la importancia que ha tenido el transporte escolar para garantizar la movilidad de los estudiantes a las escuelas de manera segura. Para EduMás Noticias, les informó Andrea García. Gracias Andrea García por este reportaje. Y señores, a propósito de educación, seguimos en el ámbito educativo porque es que el ministro de Educación, Ángel Hernández, destacó los trabajos realizados en esta plataforma educativa, EduMás. El de La Guasanta nos amplía la información. El ministro de Educación, Ángel Hernández, en medio de la presentación de las Memorias de Gestión del periodo 2020-2024, resaltó el impacto positivo que ha tenido y seguirá obteniendo la plataforma educativa EduMás debido a su impacto a niños, jóvenes y adultos a nivel nacional. Radio Educativa Dominicana, Radeco como originalmente era su nombre, hoy es EduMás. Y es una plataforma que abarca el país entero, orientada a procesos educativos de primera línea y a la formación. Ese instrumento que estamos desarrollando hoy día va a tener un impacto notable. Y tenemos acuerdos con todos los cableros a nivel nacional. Se pasan los programas que se están desarrollando a través de EduMás a nivel nacional cotidianamente. Y yo creo que eso va a tener un impacto muy grande en lo que es la educación dominicana en los próximos años. Asimismo, manifestó que EduMás es una importante herramienta educativa para el aprendizaje de los estudiantes con variedades de programas educativos y dinámicos para todas las edades y que se contempla que esta pueda verse a nivel nacional en todas las compañías de cable. Una plataforma que está siendo utilizada de multimedios que real y efectivamente alcanza a nivel nacional. Hay 250 cables de nivel local que están pasando los programas que se trabajan aquí en EduMás. Y esperamos que eso continúe cuando nos atrapacen oficialmente el canal 17. Todavía estamos peleando un poco con los propietarios del canal que es Radio Televisión Dominicana, pero ellos no lo van a entregar tarde o temprano, porque en definitiva se necesita, se necesita. Y eso va a tener un gran impacto. EduMás, anteriormente conocida como Radio Educativa Dominicana, es un medio de comunicación radial y televisivo que promueve las acciones llevadas a cabo desde el Ministerio de Educación y difunde las informaciones que surgen en beneficio del área estudiantil. EduMás cuenta con una programación educativa de actualidad que se transmite por RTVD Canal 17 y las frecuencias de Radio 95.3 FM para todo el Distrito Nacional y la Zona Sur y las 106.3 FM para la Zona Norte y todo el Cibao. Para Noticias EduMás, Edel Aguasanta. Gracias Edel, así es y desde EduMás seguimos comprometidos con la educación en la República Dominicana. Y continuamos en ese mismo ámbito educativo y es que el Ministerio de Educación firmó un convenio con el Instituto Técnico Superior Comunitario para crear el Politécnico Comunitario que servirá como fortalecimiento en la educación técnica y profesional de la comunidad de San Luis. Con el apoyo del MINER, el Instituto se compromete a implementar un currículum innovador y la capacitación de los docentes para que los jóvenes estén listos para enfrentar los desafíos del mercado laboral. Enhorabuena Angelina por este convenio y señores con más informaciones de educación. Seguimos en el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación. Realizó el seminario denominado Transporte con Calidad y Seguridad Vial donde durante cuatro días encargadas y supervisores fueron capacitados para brindar un viaje seguro a los estudiantes que utilizan el sistema de transporte escolar. TRAE fue planificado y programado para funcionar en todo el territorio nacional con el diseño de 582 corredores escolares que comprenden unos 7,780 kilómetros recorridos en todo el país. Enhorabuena y como la educación abarca todos los ámbitos de la sociedad. En este caso el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y la Alcaldía de Santo Domingo Oeste han capacitado a más de 967 municipios y colaboradores en 41 acciones formativas asegurando de esta manera un avance significativo en sus desarrollos socioeconómicos. El director del Infotet Rafael Santos Badía destacó que estos nuevos técnicos son claves para el vigoroso crecimiento social, comercial y también urbano del municipio de Santo Domingo Oeste. Que sigan existiendo este tipo de aportes a la capacitación de todos los dominicanos para que la educación se siga desarrollando en el país. Y bueno, con más informaciones de educación, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Besaida Manola Santana, encabezó el acto de apertura de servicios en el CAFI. Los Solares, ubicados en el sector Los Girasoles del Distrito Nacional, junto a este, con este logro suman 555 los centros CAFI en funcionamiento en los diferentes puntos del país. En nombre de todos los comunitarios, les quiero mencionar y agradecer a nuestro señor presidente de la República, Luis Abinader, también su esposa Raquel Alvaje, que también ha sido partícipe, junto a la señora Bersaida Santana, quien ha puesto también de su reino para así proteger lo que son los niños y niñas, que como todos sabemos, es nuestra misión del INEA en general, con el apoyo del presidente de la República, quien ha priorizado la primera instancia como una política más importante. Como decía María Leite, de la primera lana con su apoyo, nosotros estamos... También, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Bersaida Manola Santana, dejó iniciados los servicios de aprendizaje temprana en el CAIPI, rendición del Distrito Municipal de Pantoja, en el municipio de Los Alcarrizos. Bueno, señores, y un día como hoy, 14 de agosto, un día para recordar y obviamente no olvidar, porque se celebra el Día Internacional de la Caligrafía. Con la celebración de este día, se pretende destacar la relevancia de esta antigua técnica artística de la escritura cursiva a mano, que aún prevalece en la era de la digitalización. Esta efeméride se celebró el año 2017 por iniciativa de Manuscripts Bands Company. Esta fecha tiene que ser recordada siempre, porque nunca se va a olvidar lo básico, lo tradicional, que es el tema de escribir. Y señores, como siempre les digo, vamos a ver a las noticias a nivel internacional, a cargo de nuestra compañera Madeline Polanco. En manos de maestros y estudiantes de pedagogía en Bolivia, el libro Educación Popular del profesor colombiano Marcos Raúl Mejía constituye un aporte al desarrollo del pensamiento crítico sobre una base autóctona. Presentado en vísperas de la Feria Internacional del Libro Boliviana, la obra constituye un profundo recorrido por las ideas del venezolano Simón Rodríguez, de 1769 a 1854. Por otra parte, en Chile se realizará un programa que permitirá el intercambio cultural, académico y de investigación entre México y la Casa de Estudio, hito que es parte de la celebración del 70 aniversario del Editorial Fondo Cultural Económico en Chile. El programa refuerza los vínculos académicos y culturales entre México y Chile, que es el principal objetivo de la apertura de la Cátedra México-Chile, donde la Universidad Concepción tiene el rol clave de ser la única Casa de Estudio chilena que participará en esta instancia, reactivando así la historia y relación académica y cultural que han tenido ambos países. Esto ha sido todo hasta el momento en el recorrido internacional para Noticias Edu Más, Madeline Polanco. Gracias, Madeline Polanco, por este reportaje. Así es, y de esta manera nos vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros porque regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!